Normalmente, en la fase de amplificación o de incubación, apoyamos todos los proyectos de la misma manera. Es decir, pensamos que un prototipo más o menos es igual. Y nosotros creemos que por lo menos hay que diferenciar 4 o 5 categorías y que necesitan procesos de incubación y de apoyo muy diferentes. No es lo mismo apoyar e incubar acciones comunitarias sin modelo de negocio, pero que son muy importantes en un momento dado para una transformación o para la generación de empleo en un ámbito rural, microemprendimientos, emprendimientos de pequeña y mediana escala o emprendimientos de larga escala. Y no es lo mismo tampoco incubar procesos de reforma legislativa. Normalmente hablamos de 4 o 5 categorías de prototipos que necesitan procesos de apoyo muy diferentes. Y, desgraciadamente, hoy en día estamos mezclando todo eso. ¿Cuál es el resultado de eso? Que hay muy pocos proyectos de innovación social de larga escala. Porque si uno no diseña y prepara eso para larga escala, no es verdad, que es otro mito que normalmente utilizamos, es decir, que de lo pequeño uno puede escalar a un proceso, uno empieza con un prototipo muy pequeño y ese prototipo va a llegar a una fase de escala muy alta. No hay evidencia científica que demuestre que realmente los prototipos pequeños que han sido diseñados para ser pequeños puedan escalarse. No es verdad. Es muy difícil escalar prototipos pequeños. Y esto es algo sencillo, como las empresas, lo conocerás mejor que yo, en una empresa grande que quieren desarrollar una nueva unidad de negocio que tiene una vocación, digamos, de funcionar a nivel global, no van donde uno de la empresa le dice, oye, mira, toma 10.000 euros y te voy a dar una mesa y un ordenador y empieza a prototipar una nueva unidad de negocio para estar presente en 20 países dentro de dos años. Esto es una barbaridad. Pero eso es lo que estamos haciendo en el ámbito de la innovación social. Es decir, no, tú tienes un proyecto, bueno, pues aquí tienes 10.000 euros y una mesa. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Necesitamos generar procesos de cocreación y de acompañamiento de larga escala. Lo mismo que en el ámbito privado. Y cuáles son los recursos y los agentes que necesitamos para desarrollar procesos de larga escala. Y en el ámbito legislativo es lo mismo. Es decir, cómo desarrollamos cambios en el ámbito público, en el ámbito legislativo, y cuáles son los actores que hacen falta para desarrollar eso. Lo que nos parece muy importante es entender que a la hora de cambio sistémico, es decir, a la hora de generar un cambio en una región, en un pueblo, en un barrio, solo encontramos cambios sistémicos cuando combinamos todas esas categorías de prototipos. Es decir, necesitamos prototipos, grandes, cambios legislativos, de mediana escala, pequeños y acciones comunitarias y modelo de negocio. Los cinco. Y normalmente nunca estamos diseñando iniciativas para interconectar esas cinco categorías. Eso es lo que entendemos con perspectiva de movimiento. Normalmente nos centramos en alguna de esas categorías. Y al no interconectarlas, y es más, cuando los proyectos no se sienten interconectados, no generamos esa perspectiva de movimiento. Es decir, cuando alguien que está desarrollando una acción comunitaria entiende que es acción comunitaria y lo que están haciendo otros creando una cooperativa o otros, digamos, intentando... Cuando esas ideas que al principio parecen distintas están interconectadas, es cuando estamos realmente generando un movimiento de transformación.